Música Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace gris y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi y escapapete ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor descansar Mi madre te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Que quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir 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 Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor Descansa, un ángel de cuir